La imagen de uno de los equipos que estará hoy en cancha enfrentando al local. Ahí están también, por supuesto, son los de Valdivia frente a los Leones de Quilpue. Partidazo, los saludamos con mucho cariño a quienes se integran a la transmisión y por supuesto el abrazo cariñoso a quienes ya estaban con nosotros en la previa. Coach. Mira, estábamos viendo recién la estatura de los chicos y en general tú me decías ahí los chicos de Valdivia. Que es alto el equipo, ¿eh? Sí, es alto el equipo que presenta. Fíjate, aquí tenemos el quinteto que abre el Leones. Alan Imur, Daryl Jones, Ignacio Carrión, Brandon Peterson y Javier Gilmaiz. Dirigidos por José Ángel Samaniego. Ahí está, ahí lo tenemos en pantalla al director técnico del equipo Felino. Fíjate, ya tenemos a los chicos de la Roja Valdiviana. Ahí está, Erick Carrasco, el gran Erick Carrasco. Juan Manuel Rivero, Fabián Martínez, Dwayne Russell y Joshua Apple. El equipo de Gabriel Chamberlain, el Bahiense que se encarga entonces en esta ocasión de llevar los destinos. Ahí está, en pantalla del equipo de la Roja Valdiviana. Alarma de partidazo en Quilpue. Hoy por hoy el puntero frente al sexto. Lo mismo que los mismos quintetos que habíamos anunciado, son los que están ahí. De repente se hacen algunos cambios hacia el final de los últimos segundos del partido. Tenemos dos quintetos de lujo, dos bancas de lujo y el balón va al aire. Fernando, el partido es tuyo. El Nacho Carrión. Buena pelota metida, se bajó para el Nacho que con gancho entra con los primeros dos. La asistencia la sacan ahora para el alto equipo de los Leones que pierde esa pelota. Y se viene Darrell Jones en la contra. Darrell Jones. Dos más para Quilpue. Partido rápido, empieza a hacerlo. Y a Valdiviana lo veo entrando en el partido. Mirá Erick Carrasco. Tratando. El rebote es para el equipo de Quilpue con Javier Gilmais. Y dos más. Diferencia de 6-0 ahora. Tiene que meterse en el partido la Roja Valdiviana lo más rápido posible. Rivero jugaba en esa pelota para buscar el triple. ¡Buenos! 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 Pero va a buscar la basura y la pone dentro del tacho. ¡Dos más! Sí. Abierto ahora para intentar Javier Gilmais. ¡Gilmais! Bueno. Quinto ataque. Quinto doble. 10 a 3. Estamos tan felices de que Javier vuelva a jugar con nosotros. Buena pelota para buscar el triple. ¡Rápido ya! ¡Triple, hombre! ¡Es increíble lo de Rivero! Ahí está buscando en esa pelota para Javier Gilmais. Se mueve Darrell Jones. Darrell Jones. Sexto ataque. 12 puntos. Sí, señor. Cuando Eric Carrasco intentaba Fabián Martínez. ¡Por abajo! ¡Qué bueno! Entra y es falta. Por tanto, va a la línea. Para Alani Moore. Otra vez Darrell. Intenta penetrar. Darrell la saca esa pelota para Gilmais. ¡Shaaa! ¡Bumba! ¡Shaaa! Gilmais que se encarga de colocar tres. El rebote en definitiva es de Apple. Y corre Valdivia con Eric Carrasco. Encuentra a Rivero. ¡Linda asistencia para el Tato! ¡Bueno! ¡Bueno! 17-15 y quedaron ahí nomás. Buena defensa. Y la conversión ofensiva es tremenda. Y va Darrell Jones buscando tres. ¡Sí, señor! Alani de nuevo mueve para Darrell. Darrell amaga y se mete. Penota para que venca Dango García. Entre Dango y también Brandon Petersen. La meten dentro. Claro que sí. ¡Qué buena jugada! ¡Qué buena jugada! A eso se refiere el spacing, ¿no? El manejo de los espacios. Justamente veíamos ahí lo que señalábamos. Fue un respalón, ¿no? Darrell. Que finalmente le hace cometer el favor. ¡Uy! ¡Qué buen pase! ¡Qué buena asistencia! ¡Qué linda asistencia para los dos más! Que entiende todo buscando a Petersen. Lugo. Alani por tres. ¡No falla! Alani Murke. ¡No falla! Ratifico lo que dije. Moviendo esa pelota. Se equivoca. Entonces le queda a Lugo. Que corre para el equipo de los Leones. Otra vez Alani. Va por tres de nuevo. ¡Alani! ¡Lo dijimos! ¡Lo dijimos! Sacaba solo Udre. Y se va el tiempo. Ugalde. En el Ava María. ¡Uy! ¡Casi! ¡Casi! ¡Uy! Ugalde. Estrellando esa pelota en el aro. Última jugada del primer cuarto. 28 a 17. Por ahora, victoria clara. Cómoda del equipo local. Del puntero de la Liga. En la Liga Jugabet. Baisacina Yanquiwe. Los Leones de Quilpue. Sobre Valdivia. Imágenes de este primer cuarto. Por ahora, le saca ventaja el equipo de los Leones de Quilpue a Valdivia. Pero es un partido algo raro en qué sentido. Mucha conversión de los Leones de Quilpue. Pero en algún instante se acercó y mucho Valdivia. Mira, si tú me preguntas, yo creo que si hay un ganador en este cuarto, en la defensa de Leones. Ese fue el primer ataque. Y de ahí en más, hubo siete. Y los siete primeros ataques fue conversión del Colegio de los Leones de Quilpue. No sé si usted había visto este porcentaje de rendimiento inicial del equipo. No, lo dijimos. Lo dijimos. Cuando empieza el primer cuarto, a mí me costaba un poco decir lo que tenía que decir. Porque, bueno, de repente... Trató muy rápido. Claro. Pero es exactamente lo que estaba pasando. Yo veía a Valdivia tratando de entrar en el partido. Y mira, y Leones muy metido en el partido. Muy metido en el partido. Ahí todavía no había dos minutos de juego, ¿no? Y Leones convertía, convertía, convertía. Y la defensa valdiviana un poquito floja. Creo que eso le pasó un poco a la cuenta. Ya a mediados del primer cuarto, la cosa se mejoró. Mira, aquí estamos en vivo, amigos. Volvemos con Pugalde. Sí, aquí estamos en vivo. Trabajando el ataque para el equipo de Valdivia. La saca buscando el triple, atención. Amaga y se viene en esa linda pelota de Pedro Sandoval. Y la pelota sale hacia arriba suavecita y cae flotando dentro del sector. ¡Al animur! ¡Trek! ¡Ya, cha, cha! ¡Qué bueno! Punto Feri. Solo se perdieron un triple de Lugo mientras no estuvimos desde acá, desde Kilppu. ¡Perfecto! ¡Es bueno eso! ¡Intenta! ¡Busca! ¡El rebote! ¡Es del animur! Toñón que se encarga de colocar los últimos dos puntos Que fuerza que tiene Toñón Toñón para descontar, atención, que linda jugada Solaudre A 12 para el tiro, queda tiempo Rivero Rivero la saca para el tiro de 3 Solo, rebullido, solo Adentro, nuevo triple para Valdivia Corta diferencias, 36-24 12 puntos la diferencia Vamos a ver como responde Leones Ahí está Lugo por 3 Sandoval Intenta para Russell entre 2 Prefiere darle la asistencia Bueno, bueno Dos más para Valdivia Rivero Con la marca de Lugo Ejecuta el pick and roll, Rivero la saca para el tiro de 3 Solaudre Ahí está Ahí está Rivero Va por 3 Uy, lo hizo Lo hizo Qué bueno Buenísimo lo que hace Rier Armando Leones Armando Rebolledo Para Mijares Va por 3 Y está Adentro Nuevo triple Claro Ojo con la 2-3 Este Nacho Carrión Alan Imur Y ahora va El Nacho Mueve y mueve la pelota el equipo Valdiviano El Tato El Tato que buscaba Russell Dos más Buscando a Petersen Que ha hecho buen partido también Sí Alani Que para mi gusto es el mejor Y lo ratifica Y ahí está Dos más para Alani Y lleva 11 Jaime, ¿no? Y Mijares La quiere meter dentro No puede Gilbeis tampoco Corre el Tato Martínez Intenta Solaudre Buena pelota Para Russell Sí, señor Petersen Solo Va por 3 Solo, solo, solo Y solo Adentro Sí, señor Otro que ha hecho buen partido Un tiro deberían buscar, sí Pero posición larga Sí, por eso mismo Alan Imur Y es lo que está haciendo Y es lo que está haciendo Oh, mira Se acudió la vida Eric en el piso El gran Eric Carrasco Gilmaez Lindo pase Y Petersen Lo falla Dos segundos Cinco décimas ¿Será suficiente? Ahí está Y no va Alan Imur Va por 3 ¡Ya! 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 ¡Grid Plus! ¡No, señores! Desde Norteamérica Coach Un, dos, tres Top 5 Y termina así Este segundo, cuarto Y el primer largo tiempo Con Alan Imur Lo gana Colegio de los Lones de Quilpo Es la liga Juga Bet Baiza Sin a Yanquiwe Procedeó Y cedeó más El extraordinario equipo defensivo Del Colegio de los Lones de Quilpo O sea, ahí di Las dos grandes razones Por las que ha sacado Esta cantidad de puntos O sea No solo su gran defensa Coach Sino su nivel de conversión hoy Si tú miras El dato que estamos entregando Ahí abajo En la pantalla Al lado derecho Están los parciales Del primer cuarto Y del segundo cuarto 28-17 Gana Leones El primero 28-17 Yo diría Una clara Yo diría Muestra de lo que Hace Leones En el primer cuarto Ellos entran por el partido Buscan por el partido Vete un 6-0 Un 8-0 Entrando Le cuesta Valdivia Le cuesta armarse Le cuesta defender Le cuesta meterse en el partido No entra inmediatamente En el partido Valdivia Y eso Genera La diferencia Que ha tratado De rajuñar Durante todo este Segundo cuarto El segundo cuarto A mediados del primer cuarto Ya Valdivia Entra un poco más En el partido Y lo dijimos Fernando La banca tiene que hacer algo Tiene que empezar A buscar Lo dijimos también En la previa Son estilos Relativamente parecidos Pero Las bancas finalmente Van a decir Que es lo que va a suceder Aquí Y Chamberger En el segundo cuarto Definitivamente Se define Por cambiar la defensa Dice Nos vamos a meter En 1-2-3 Atrás Y vamos a ajustar Llegando a las esquinas Para tratar De controlar El tiro exterior Y de esa manera Poder Disminuir Un poquitito La diferencia Y fíjense Lo que pasó 24-22 24-22 O sea Fue un cuarto Mucho más parejo Sale bien Claro que sí Una pregunta coach ¿Cómo se puede Depende de los contextos De los jugadores De mucho evidentemente Pero Conceptualmente ¿Cómo se puede Anular De mejor manera Un tiro de perímetro ¿Con zona o marca individual? No Es que Una zona bien trabajada Te controla Absolutamente El tiro de perímetro ¿Cuál es el problema? Que normalmente No se ajustan Mucho Las zonas Protagonista Enorme De este tercer cuarto Pero roba bien Lugo La querían Tegap A la Aña A la Aña Y era alguien Que no estaba En la jugada además Ahí está Buscando Rivero Va por tres Lo tiene Gaña Y va por tres Me robó la billetera Lechurio de la billetera Y viene solo Mira eso Qué bueno Farsa potencia Peleaba Alani Y la tiene de nuevo Alani Qué buena Peterson El rebote va el Nacho Carrión Que viene esta Alani por tres Claro que sí Ese va adentro Moviendo la pelota Para Sandoval Sandoval Va a tierra de gigantes Siente esa pelota Saca la pelota Para el tiro de tres Del Nacho Carrión Solo 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 Se distribuye Para Sonoudre la pelota Al equipo de Valdivia Russell Eso está adentro Adentro Dos más Cinco oportunidades Nunca entró Y se acaba el tercer cuarto Se acaba Avanza La quería sacar Rescata Russell Buscando el tiro de tres Era gol Merecía goles a jugar Ahí está Buscando Ugalde En tierra de gigantes La pelota Entra ese señor Gran jugada de Ugalde Busca el equipo Felino Le quedan tres Está Darrell Debajo del aro Darrell Mueve la pelota Valdivia Viene Soloudre Se la da Russell Solito Linda asistencia El aro que devuelve Estaba en un rebote Espectacular El Nacho Carrión Y es Ahí sí Alani Moore Quedan exactamente Cuatro minutos Para el término del partido Alani Alani Se cuadraba Prefería ahora Peterson Otro que ha hecho Muy buen encuentro Peterson Entrega para Rebolledo Que va por tres Bomba No la pasa bien No la pasa bien Ni él lo sabe Intenta el Nacho Carrión Y adentro Muy bueno de Sandoval La saca para Rivero Que va por tres El aro devolvió No señor Lo hizo Mijares Mueve la pelota Mijares Para el Nico Rebolledo Ahí está Por tres Eso es Toñón Y ahí está Mueve Y la tira Jugalde Por tres Y bomba Nos vemos coach Nos vemos Siempre ha sido un placer Sí señor El coach Carlos Álvarez Un honor estar contigo Como siempre Saludos en casa Igualmente Para allá ¿no? Sí señor Igualmente No derechito Claro Muy bien Usted sabe que me llega Así que para aquí Me molesta Abrazo grande Para su señora Sin conocerla Le tengo mucho cariño Perfecto Un abrazo para todos Ustedes amigos Y gracias por seguirnos Y mañana nos juntamos Nuevamente En Valdivia Católica Claro que sí En la Liga Juga Bet Baises Cines Yankee Por CDO Y CDO más Muchas gracias Buenas noches CDO presentó Con el auspicio de Juga Bet CDO más Cesines Yankee ZSports Liga Juga Bet Bais Cesines Yankee Pigüe Bais Cesines Yankee Bais Cesines Yankee Bais Cesines Yankee Bais Cesines Yankee